Sabemos lo mucho que te entretiene en nuestra recopilación de fails. Es por eso que esta vez te traemos una nueva versión de esos momentos fallidos que de seguro te harán la tarde. Vamos a verlos. Todos hemos tenido malos días en el trabajo, pero ¿tan malo como les pasó a estas personas? No creo, ¿verdad? Nos dolió solo con verlo. También, como ya es costumbre, te traemos unos cuantos fails en los diversos tutoriales que nos muestran en las redes sociales que, al parecer, no son tan fáciles de seguir. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Te ha pasado algo similar? Trabajar desde el hogar ha sido un reto para todos, pero ¿te habías puesto a pensar cómo la pasan nuestras mascotas viéndonos 24-7 en su hábitat? Pues sí, a veces no saben afrontarlo y nos interrumpen en los momentos más importantes. Y, bueno, ocurren momentos fallidos como estos. Y así como nos ocurren fails con nuestras mascotas por estar confinados en nuestros hogares, también hemos tenido que amoldarnos y crear diferentes hábitos que a veces no salen tan bien como lo planeamos, como hacer tu rutina de ejercicios desde casa. ¿Has tenido algún fail haciendo deporte en tu hogar? Tranquilo, no eres el único. Y siguiendo este tema, te dejamos con estos fails en diversos deportes que, bueno, mejor míralo por ti mismo. ¡Vale! 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 Sí que a más de uno les debe haber dolido bastante, ¿verdad? Como vemos, nadie está libre de vivir uno de estos fails. Así que si te pasa uno de ellos, a tomarlos con buen humor y subirlos al ciberespacio porque vamos a estar muy atentos. ¡Gracias!